... Bienvenidos a Montilivia, aquí estamos, un espectacular clima en Girona. Esa es la Fernando Paloma en compañía del ex medio campista y del antiro también de la selección argentina de fútbol, Mario Alberto Quimpes, que encuentro que veremos hoy en el campo en Girona. Hoy estará chocando ante el buen equipo que es el Celta de Vigo. La verdad que estoy un poquito emocionado para ver este partido. ¡Qué privilegio estar acá! Así salta al campo el Girona. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. Estos son los once del Celta. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete, la posibilidad de jugar muchísimo por los costados, abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. Si algún día viene alguien de Marte y te dice, Mario, no le pregunté de dónde viene porque te voy a decir, ¿de Marte de quién? El chiste viejo. Pero si viene alguna extraterrestre y te dice, ¿qué es esto que estoy viendo? ¿Qué es fútbol? ¿Qué le decís? Yo te digo que el fútbol es arte, es inspiración. Yo qué sé, poner el cuerpo de forma perfecta para dar un buen pase o para pegarle a la pelota. Es una obra que cada cual la ve de alguna manera. Buscando el costado, ya está bien parado para mandar un pase cruzado. Fue a bloquear el disparo. Rápida transición al ataque. Stuany. Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano. Gran atajada, pero sigue con vida. Alcántara. Suárez. Borja García. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Y la pelota amarito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Granel. Borja García. ¡Fuany! Qué bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito en la raya. Quiere tirar el centro. Una pelota regalada. Rofiña. Intentó lo que parecía imposible, Mario. Y cuando a uno se le acaban las ideas, la jugada la tiene que terminar de alguna manera. Juan P. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Pase bastante peligroso. Sigue con la pelota. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Balón que le queda justo en el cinturón del terreno. ¡Ahí está! Se luce el arquero frente a lo suyo, claro. Bien por el arquero. Coincido con vos, Fernando. Deciden jugar en corto el córner. Hay peligro en el pase, ojo. Enorme ese arquero que es el hombre de Ule. Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el fin. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. ¿Será que se viene el gol ahora? Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Ese es buen cintro. La pelota lamentablemente jamás conoció su destino. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque en la contra. Alcántara. Cuidado que puede terminar en gol. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Más atento que se viene en ocasión. Gran intento sin el resultado que esperaban. Granel. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Suárez. La devolución a su compañero. Más claro que el agua. La tiene, se viene solo. Se viene, se viene. Hugo Mayo. Anda y ve. La pelota te está esperando. Anda y ve. Delis Suárez. Balón cargado de peligro. Quiso anticipar el pase. Se encontró adelantado. Bueno, levántense de su asiento. Estírense un poco. Aún nos hace falta gol. Se terminan los primeros 45. Es un partido bastante parejo, Mario. Es muy parejo porque creo que los dos están muy metidos en el partido. Segundo tiempo en juego en Montilivi. Se logra meter por la banda. Se logra meter por la banda. Lateral. El público siente que sus jugadores pueden llegar al gol. Y ahí está, se queda con la pelota el arquero. Pero vaya tajadón que hizo antes, Marito. Bueno, se lo podría comparar con un tigre o con un león. Reflejo felino tuvo. Y la pelota, ¿a quién le queda? Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Hugo Mayo. Alcántara. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento. Atento que se viene. Ahí está el arquero para llevar tranquilidad. Yo creo que lo único que le falta a este equipo es mejorar un poquito el poder ofensivo y el manejo de la pelota. Se convirtió en un muro el muchacho. Alcántara. Alcántara. Qué buen servicio lo deja de cargar gol. Uy, casi lo abre, pero esto sigue 0-0. La definición fue desastrosa y se perdió la primera oportunidad de gol. Alcántara. Va a reponer la pelota desde el costado. Pablo Maffeo. Horrible el pase. Hay que estar más atento. No hay duda alguna. Hay falte. Hay tiro libre. ¿Será que se viene el gol ahora? Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Borja García. ¡Grompo si puede ser! Llega y se queda con la pelota. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Yago Vazpaz. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios de un equipo y no tiene que ser ni por... Borja García. ¡Tremenda tajada de la guardameta! Se pueden poner arriba en el marcador tras este córner. Llueve el córner al centro del área. Y si viene desde ahí... Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el cintro. Tsunami de oportunidades en el área. Se ha cortado la jugada. Jason Murillo. En este momento están quedando solo cinco minutos y les aviso que el partido está empatado. Digo, si alguien quiere ganar, que se animen. ¡Quiero, quiero, pero sigue el juego! ¡Granel! Este partido le queda poco, Fernando. El arquero es la figura. Ha tapado lo que parecía que iba a ser el gol de la diferencia. Se abre camino sin problemas. Ahí va la pelota y pinta bien. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. ¡Ay, en qué problema metieron al arquero y cómo sale de esta! Enamorando con su fútbol. No falló un pase. La verdad es que es infernal el apoyo del equipo. Pero quiere ver un gol para que esto no termine en empate. ¡Muy cerca! Era bueno el partido igualado desde el mismo marcador. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.